Yo soy Ángela Dávila y bienvenido. Este es mi mundo. Hola, yo soy Ángela Dávila y esto es un tema modernismo. Bienvenidos al mundo. Con ustedes, mi mami. Ok, mami. Saludate. Hola, buenas tardes. Te mando un beso a todos. Mami, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Carla Batista. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo te voy a hacer unas preguntas, ¿ok? Ok. Las tengo que ver porque yo no me las sé. Casual. Te ayudo. Mami, ¿cómo eras tú a mi edad? Bueno. Me parecía mucho a ti, pero un poquitico menos eléctrica. Ah, me estás diciendo eléctrica. Sí. Pero era... ¿Eras tremenda o tranquila? Eso todo... ¿Tú cómo eres? Tranquila. Es mentira. Es mentira. Ella es bien tremenda. 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 Más te vale. ¿Cuál era tu dulce favorito? Me gustaba mucho el helado de fresa. Mami también. A ver... La tremendura más grande que hiciste a mi edad. Uy, yo era muy tremenda. Yo me subía a las matas, a los techos de la casa, patinaba por todos lados, manejaba bicicleta. Era muy, muy inquieta. ¿Te regañaban mucho o poquito? Me regañaban porque me montaba en las matas, en los techos, pero en realidad yo era muy buena estudiante, así acaso. Y una cosita, una cosita. ¿Por qué tú me regañas a mí cuando yo hago cosas que no son buenas? ¿Por qué te lo estás diciendo? Porque no son buenas. Para cuidarte. ¿Cuál era tu materia favorita del colegio? Artes plásticas. Me encantan las manualidades. Eso es verdad. ¿Alguna vez sacaste mala nota? De pequeña no. En bachillerato sí tuve problemas, pero... ¿Cuál fue tu nota más baja de bachillerato? ¿No te acuerdas? 08. ¡Ay, mami! Pero de tu edad estabas siempre en el cuadro de honor. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer con mi abuela? Con mi abuela me encantaba. Todos los fines de semana íbamos para la playa. ¿Participaste en algún concurso de niña? De adolescente. Participé a los 14 años en un concurso regional. A los 16 en Caracas fui a otro concurso al cual lo gané. Y bueno, sí estuve en tres concursos de belleza. ¿Y a quién precieras? ¿A mi hermana o a mi? Los padres no tienen hijos preferidos. Hay un... eh... Los padres están siempre con el corazón en sus dos hijos, tres hijos, en los hijos que tengan. Y están siempre para el que lo necesite. Entonces, no hay preferidos. Ok. ¿De qué te disfrazabas en carnaval? Que yo recuerde el último disfraz que usé en carnaval de pequeña fue de bailarina. Que lo usé como por cuatro años. Que lindo. Que lindo. ¿Y tu papá de bailar? Más humano, no mucho. Muchas gracias por estar aquí, en este video, en mi mundo, en esta entrevista con esta dama, con esta señorita. Muchísimas gracias. Y una cosita. Si quieren, síganme en Instagram y en TikTok. Que estén como Ángela Davila B. Bye. Bye. Es muy importante para nosotros saber si a ustedes les gustan nuestros videos. Déjenos saber en los comentarios. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que vemos el Smiley si hayan subido un nuevo video. Déjenos un buen like y nos vemos a la próxima. Mua.